tuforodebolsa.com, episodio 180 Vamos y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, las tres C's, consultar, comentar y compartir y no le deis para adelante al podcast ahora una cosa nueva que lo dijimos en el podcast de la semana pasada Ayer ya empezamos a repasar todas las clases y todos los cursos que tenemos en el foro Uno a uno Paco, buenos días, estamos por ahí, lo primero Por aquí andamos Paco Pepe Efectivamente Paco, ayer empezamos a repasar todo lo que tenemos en el foro pues para aprovechar este tirón del verano, la gente que está de vacaciones que no sabe lo que hacer, que para arriba, que para abajo pues con nosotros todos los viernes nos vamos a llevar de la mano, dicho sea de paso, ¿no Paco? Hombre, vamos a repasar todo lo que tenemos en la web además de resolver todas las dudas que se puedan plantear pero para eso hay que participar Efectivamente, resolver, participar y repasar RPR, no, no me gusta el eslo No, no, déjate, como le pongas una ahí, pues ya está Bueno, vamos a recordar que nosotros, como siempre, no somos asesores financieros que nunca damos ninguna recomendación de inversión y nos dedicamos, pues eso, a la formación a la formación en inversiones esta web solamente formativa y educativa Paco, hablando de formación curiosamente no hemos hecho nunca un podcast de lo que vamos a hablar hoy de indicadores y osciladores siempre lo hemos dado por sabido hemos hablado de ellos muchísimo pero no hemos hecho ningún podcast hablando de ellos va a ser de un momento, ¿no Paco? ¿Cómo lo ves? Disclaiming, una cosa que se me ha olvidado posiblemente ProRealTime nos dé unas claves para los que estamos haciendo este macrocurso de repaso de todo lo que hay en tu foro de bolsa con las cuales podemos estar en demo durante dos o tres meses evidentemente solo para los que estamos en el foro ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora Va a ser de un momento, ¿no Paco? Bueno, pues hombre, vamos a ver hay que buscar temas para ver que 180, ¿eh? Paco Pepe Sí Que al final nos quedamos ya es decir, nuestros conocimientos son limitados Pues tenemos que entrar en cosas que más menos tengamos controladas como puede ser en este caso que has dicho indicadores u osciladores y bueno son herramientas que utilizamos en trading y podemos ver cuál es la diferencia qué es mejor qué indica una cosa y qué oscila la otra y ver un poquito cómo está el tema Mira, te voy a dar un listado de las preguntas que te voy a hacer ahora en este podcast, ¿vale? A mí no me des ningún listado si tienes alguna cosa me la vas preguntando al momento y ya está Venga, vale pues vamos a ello Paco vamos a empezar si te parece por la definición de cada uno de ellos los tipos que hay vamos a dar ejemplos o tú vas a dar ejemplos el funcionamiento de cada uno de ellos cómo van cómo no van cuándo utilizar uno cuándo utilizar otro si son complementarios o no son complementarios y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos creo que más o menos si contestamos a todo esto la diferencia entre oscilador e indicador va a quedar clara, ¿no? Más o menos sí, yo creo que sí se puede saber son herramientas herramientas que pueden ayudar en la misma medida que lo sepamos utilizar en el análisis técnico te pueden ayudar para identificar tendencias en los precios patrones divergencias divergencias señales de compra o venta sobre compra o sobre venta es decir multitud de cosas te pueden ayudar a ver los indicadores con un solo vistazo venga pues si te parece empezamos por los indicadores ¿eh? ¿qué es un indicador de trading? ¿cuántos tipos de indicadores hay? no sé cuéntanos cosas Paco bueno si empezamos por los indicadores ya hemos dicho que es una herramienta que se utiliza en el análisis técnico y sirve para identificar patrones y tendencias en los precios de aquellos activos en los cuales estamos interesados en invertir patrones y tendencias punto ¿no es un indicador? vale sí lo tengo claro normalmente se presentan se representan en los gráficos como líneas superpuestas al gráfico del precio normalmente hay algunos que no otros se ponen abajo ¿verdad? otros se pueden poner abajo sí vale y dentro me has preguntado también tipos de indicadores pues dentro tipos de indicadores pues los tenemos indicadores de tendencia como hemos indicado en la definición de momento volatilidad por ejemplo que es uno que utilizamos nosotros mucho para el cálculo de nuestros stops y de volumen por ejemplo para ver si los movimientos del precio se están haciendo o no con un volumen adecuado y lo de volatilidad precisamente tú analizas todas las semanas un indicador de volatilidad para los suscriptores ¿no? ¿cuál es? sí no tiene nada que ver lo uno con lo otro Paco aquí estamos hablando de indicadores que se puedan utilizar en trading y lo otro es el VIX el VIX es digamos que un mercado de futuros no tiene nada que ver con los indicadores que estamos estudiando nosotros aquí ya 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 estudiamos el VIX para saber cómo en qué posiciones están si están cortos o están largos de un índice en concreto y el cálculo de estos indicadores pues vamos a ver pues imagino que en función del precio y cosas de esas ¿no? normalmente casi todos casi todos por decir el 99,9% están basados en el precio en el precio histórico y pues normalmente se hacen cálculos y diferentes fórmulas para calcular a partir de esos datos como hemos dicho los indicadores pueden generar señales de sobrecompra o venta y sus niveles correspondientes los indicadores se diferencian bueno luego entraremos en la diferencia vamos a seguir con los indicadores ¿no? los más famosos Paco ¿cuáles son los más famosos que tenemos en el curso? precisamente en el curso gratis que tenemos de análisis técnico que lo pueden ver los que nos están escuchando los explicamos con detalle ¿no? y son los que tú vas a comentar ahora mismo si no me equivoco sí digamos que estos son los más populares no quiere decir que sean los que nosotros utilicemos Paco Pepe que en este caso no efectivamente estos son los más populares los que conoce todo el mundo y que cobran un pastón por explicártelo y aquí en el foro lo tienen gratis ya pero bueno como indicadores digamos que el RSI el índice de fuerza relativa también están las bandas de Bollinger el estocástico que es importante también y el MACD eso digamos que es la creme de la creme de los indicadores el MACD ¿verdad? sí el MACD, RSI bandas de Bollinger y el estocástico esos cuatro son la vamos yo que sé la creme son antiguos ya todos si son antiguos y todavía se usan porque son buenos bien ya hemos comentado muchas veces que que una cosa sea buena o mala no es tanto no sé sabes tú que nosotros hemos hablado muchas veces de de los retrocesos de Fibonacci ¿qué tiene que ver los retrocesos de Fibonacci con el precio y con tal? y un indicador o un instrumento como pueden ser los retrocesos de Fibonacci no son importantes en cuanto a los cálculos son importantes en cuanto que hay mucha gente que se fija en ellos de ahí que hacen coincidir con los retrocesos cuando está en sobrecompra o cuando hay divergencias pues lo está viendo no tú lo están viendo en millones y millones de pantallas y actúan y trabajan con ellos desde ahí la importancia que tienen el que mucha gente cree que son válidos bueno vamos a recordar que estamos preparando antes de que empieces con los osciladores Paco vamos a recordar que estamos preparando un curso de opciones por lo que has hablado al principio de la formación que es el curso no sé si es el 21 o el 22 que es un espectáculo y de hecho nos estamos reciclando en el curso de opciones todo hay que decirlo y lo vamos a hacer precisamente con la plataforma con el broker con el que nosotros solemos trabajar que es Interactive Broker que bueno que es uno de los brokers que nosotros comentando y analizando distintos brokers de mercado en poscas anteriores pues creemos que es uno de los mejores bien Paco osciladores el curso de opciones estás haciéndole a la gente el caldo gordo es decir caldo gordo disculpa estás haciendo la boca agua llevamos creo que son cuatro o cinco temas ya sí no llevamos ya cinco o seis horas de grabación y estamos todavía en los conceptos generales quiere decir no lo anuncies a bombo y patrillo porque al final va a decir que se metan estos en el curso de opciones entonces les quepa van a ser muchas horas de vídeo ya lo sé pero es que es un cursazo vale espérate que lo terminemos y siempre hemos hablado del tema de coger y proteger la cartera el tema de la cobertura y todo eso tenemos que hablarlo con opciones hemos hablado y hemos dicho muchas veces que el mercado real de los activos financieros tiene muy en cuenta lo que está en el mercado de opciones y todo eso tenemos que decirlo en el curso de opciones evidentemente lo tenemos que decir el mercado de opciones es más importante que el mercado de los subyacentes en este caso pueden ser acciones índices materias primas o lo que Dios quiera efectivamente por eso va a ser tan largo no es largo porque no es un ticker compro vendo sobre compra sobre venta entro aquí no entro allá aquí no aquí esto lleva mucha tela son conceptos nuevos y son más difíciles de entender pero bueno por eso se va a hacer un curso muy largo pero lo estás publicitando y nos quedan muchísimas muchísimas horas de grabación bueno nosotros tenemos tiempo ya vamos aquí desde el año 2020 en antena y vamos a seguir más venga vamos a por el tema de los osciladores cuéntame cosas de los osciladores porque los indicadores no lo has dicho no tienen finalidad lo digo por la definición de oscilador oscilará entre algún sitio y otro ¿no? sí precisamente los indicadores no oscilan y los osciladores sí porque ya están en su propia en su propia naturaleza igual que el aguijón en el escorpión es decir los osciladores están utilizados para medir la fuerza o la debilidad de la tendencia que nos marcan nos marcan los indicadores ¿eh? a ver para ¿me estás diciendo que el oscilador mide la fortaleza del indicador? vamos a ver si un indicador hemos dicho que es una herramienta para medir tendencias ¿eh? el oscilador lo que nos mide es la fuerza de esa tendencia ¿eh? mola ¿eh? pues hombre por lo cual si tienes un indicador y un oscilador pues fenomenal como nosotros no utilizamos ni los unos ni los otros pues lo explicamos para los que lo utilicen o los que quieran utilizar bueno no lo utilizamos porque tenemos uno que los tiene dentro los dos ¿no? por eso que estamos hasta la saciedad de decirlo que diga tú no nosotros lo utilizamos el clásico concord que ya lleva RC lleva bandas de Bollinger lleva el cálculo de precios positivos precios negativos lleva medias es decir es un indicador complejo palabra es indicador no es un oscilador es un indicador complejo venga ¿tipo de osciladores que hay en el tema este del trading Paco en las inversiones? pues mira también como oscilador podemos decir que está el RSI que lo hemos tocado también como indicador pero es más un oscilador ¿por qué? porque el RSI va entre unos máximos y unos mínimos ¿eh? y de los cuales no pasa ni hacia arriba ni hacia abajo vale por eso se dice que oscilan es unas líneas que oscilan entre puntos de máxima digamos de sobrecompra y puntos de sobreventa tienen unos niveles predeterminados entre 0 y 100 y oscilan dentro de esos valores ¿otro oscilador Paco? aparte de este pues mira como oscilador puede ser el CCI puede ser el Averson Oscillator puede ser el RSI al fin y al cabo son también todo igual que los indicadores fórmulas matemáticas si los indicadores hemos dicho que miden la tendencia los osciladores la fuerza de esa tendencia en tendencias muy fuertes digamos así los osciladores dan muchas señales que pueden ser falsas pero en las tendencias laterales son preferibles los osciladores a los indicadores y bueno la diferencia ya lo hemos dicho entre un oscilador y un indicador que los osciladores funcionan entre unos margen e indicador pues no o que o hay algo otra no un indicador no también se pueden tomar como indicadores porque también van en el precio las mismísimas medias móviles importantísimas y dicen uy ¿por qué son importantes? por ejemplo la media de 200 la de 100 y la de 50 yo creo que está en todos los gráficos de todos los profesionales del TRADI sí que no sé si lo hemos dicho como indicadores como vamos en escaleta lo habremos dicho y si no lo decimos ahora como indicadores no, no, no no lo hemos dicho por ejemplo las medias nos pueden indicar perfectamente las tendencias o sea las medias móviles indicarían tendencias y luego el oscilador lo ponemos debajo y vemos la fuerza de la tendencia ¿no? correcto vale mola ¿no? sí son complementarios ambos vale dime las ventajas de los indicadores y los de los osciladores y más o menos primeramente voy a decirte lo que hace la gente la gente coge el gráfico y lo llena de osciladores lo llena de indicadores lo llena de medias lo llena de todo y lo que menos se ve es el precio y para mí lo más importante bueno yo creo que es lo definitivo es que hace el precio porque al fin y al cabo los osciladores y los indicadores están basados en el precio y normalmente están basados en precios históricos de ahí que el precio tal cual esté en estos momentos es el mejor indicador que pueda haber pues mira casi siempre el precio es lo que menos se ve y hay indicadores osciladores lo que comentamos siempre Paco Pepe la búsqueda del santo grial aquello que nos dice cuando entrar cuando salir y ganar en todas las operaciones pues bien eso no existe y lo que comentábamos creo que fue en el curso de psicotrading recuérdamelo tú que hacía Bruce Lee lo mismo que hacía yo en el judo que soy más contemporáneo y me conocen más ¿no? por eso ¿qué hacías? dos técnicas de judo a muerte con ellas me las sabía por la derecha por la izquierda por delante por detrás por arriba por abajo me sabía todas las contras y las tenía súper dominadas para entrar en esas dos técnicas enfundiendo como fuera el combate los otros cientos de técnicas las había conocido porque no sabía cómo era el combate pero mis dos técnicas eran con las que siempre he hecho judo y no me ha ido mal como tú ya sabes no, ya sé que no te ha ido mal todo lo contrario llegaste a ser alguien en España bien pues aparte de eso aquí podemos aplicar lo mismo es preferible tener dos y conocerlos perfectamente que tener 15 y tener un mareo que no sabemos ni por dónde vamos hombre ¿son elementos de ayuda? sí por supuesto que lo son pero elijamos bien cuáles dominémoslos y vayamos con ellos y no empecemos a buscar nuevos y nuevos y nuevos que no te van a dar no van a ser la palacea pueden ser instrumentos que ayuden pero sin más bueno Paco pues yo creo que por hoy está bien vamos a preparar el directo de la semana que viene y vamos a seguir con nuestro repaso formativo a todos los que están suscritos en el foro o que quieran suscribirse que bueno que hagamos una clase que es una clase introductoria y a tiempo estáis todos de coger y unirse con nosotros al foro y empezad vuestra formación que os vamos a llevar de la mano aparte la ayuda que pueden hacer el resto de los compañeros Paquico ¿algo más? nada más despedirme de ti ya nos vemos después venga un abrazo de tío vamos por exclusiones hasta luego hasta luego